Bien compañeros, buenas tardes. Vea, esta hermosa mañana, parte del mediodía, yo me encuentro en Talleres de Alberto, compañeros. Uno de los mejores talleres de lo que es reparación, suelda, mantenimiento de tu motocicleta, de motores, todo lo que se refiere a tu motocicleta, todo lo que es repuestos, sueldas. Entonces, le vemos a este genio de las motocicletas, mira, ahí está soldando un tubo de escape, pero qué excelente. Me encanta Talleres de Alberto, compañeros, porque indica un profesionalismo excepcional. Es excelente como persona, como maestro técnico en lo que es reparación de motos. Dejen, ahí está soldando. Acá, de vuelta el otro compañero, está dando mantenimiento a estas otras motocicletas, mira, qué lindo. Y lo más importante es que ahora Talleres de Alberto, compañeros, cuenta con un local más amplio, donde tu moto está segura, primeramente. Y se le da una atención, pero excelente, compañeros. Una atención garantizada. Eso es lo que es Talleres de Alberto, compañeros. Talleres de Alberto está en la vía Shell, con el Cantón Mera, guíate por tu rótulo. Pero, como te digo, lo más importante en Talleres de Alberto, compañeros, es la garantía, la calidad de servicio. Y, prácticamente, tu moto queda flama. Puedes llamar al 09-86-55-95-19. ABC de motos, pintura, reparación de motos y también bicicletas. No te olvides, Talleres de Moto Alberto, lo mejor de lo mejor. Acá, en la vía a Mera, desde la Shell a Mera. Guíate por tu rótulo, mira, ahí están las motos. Y, bienvenidas, todo tipo de motos. Todas las marcas, puede ser Yamaha, Tsukira, Honda, Suzuki, Motoruno, Shinera. Y, todas las marcas, son bienvenidas. Y, lo más importante, que como va llegando tu moto. Compañero, buen día. Compañero, ¿cómo está? Buen día. De ecuatorianos triunfadores, les saludamos. Felicitaciones, los mejores maestros en Talleres Alberto. Eso es indiscutible. Mira, cómo llegan las motos. Lindísimo. Buenas tardes, compañerita. Ahí, gran Talleres Alberto, es lo mejor de lo mejor. Acá, en la vía a la Shell. Compañera, buenas tardes. ¿Cómo ha pasado, Mireina? Talleres Alberto, lo mejor de lo mejor. Está haciendo una escena especial con vida. ¿Cómo ha pasado, Mireina? Bendecidos. En todo caso, compañeros, les digo todo. Repuestos, todo lo que es mantenimiento de tu moto. Y la garantía de que tu moto funciona y funciona. Acá, en Talleres Alberto, lo mejor de lo mejor, compañeros. Bienvenido a mi canal de ecuatorianos triunfadores, Talleres Alberto. Ya termina el compañero de soldar. Queremos unas palabritas. Pero lo importante, compañeros, es que tu moto queda en buenas manos. Talleres Alberto, ahí está el compañero. Excelente. Como persona, te recomiendo. Son excelentes personas técnicos que en realidad dan un servicio y dan la solución al problema de tu moto. Y bueno, eso no necesitamos mucho tiempo porque ya la experiencia de Talleres Alberto es más de 25 años en todo lo que es mantenimiento de motos. De allá está terminando el compañero de soldar. Y lo más importante, que como te dije, lo que es sueldas, tubos de escape, mantenimiento del motor, frenos, todo lo que es de puestos de tu moto, es excelente. Talleres Alberto es lo mejor que existe en la vía a la Shell. Mira, 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 le va a probar la moto el compañero y eso es bueno. En todo caso, compañeros, Talleres Alberto, lo mejor de lo mejor acá en la vía Shell, mera y te garantizo, son excelentes como profesionales, son excelentes técnicos y saben hacer bien las cosas. Compañero, le dejo el canal, despídase Mirey, qué lindo verle a este hermano venezolano, ¿no? Sí. Pero de los hermanos excelentes. Oye, Mirey, ahora tenemos un local más grande para el mantenimiento de las motos. Sí, más amplio. Por favor. Más seguridad. No, qué lindo. Para los taxis cuando vienen con las motos, ya no se bajan en la vía, sino adentro del local. Correcto. Y lo más importante, que todos los repuestos se los consigue y se le da la solución a la moto en todos los aspectos, ¿verdad? Eso es correcto. No, qué lindo. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alberto Delgado. Hermano Alberto, Dios me lo bendiga. Sé de su corazón, sé de lo excelente persona que es, es un excelente venezolano garantizado, honesto, trabajador, responsable y muy capaz de solucionar tu problema. ¿Algo otro teléfono? Les di uno, tal vez otro. No, ese es el único que tengo. Bendiciones. Ay, me olvidaba. Bueno, es del estrés. Usted nació para triunfar. Eso es correcto. Bendiciones, ¿no? Y mucha distancia, mucha vida acá en nuestro hermoso país. Bienvenidos esos ecuatorianos, esos venezolanos que son excelentes. Bienvenido, chao. Bendiciones. Gracias.